... Queremos dar a conocer a los medios de comunicación las noticias del nacimiento del nuevo colectivo en nuestra ciudad. Su nombre del colectivo es Colectivo Cultural y Deportivo Rincón Minero. Este colectivo nace con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar para nuestra ciudad y sus habitantes. Será un colectivo que trabajará sin ánimo de lucro y altruistamente intentaremos ayudar a cualquier persona física o asociación, colectivo, peña, club, etc. que nos pida nuestra colaboración o ayuda en asesoramiento para cualquier fin. En el Colectivo Cultural y Deportivo Rincón Minero, hasta donde podamos llegar. Para las cosas que se nos pida, como por ejemplo decir, dame 20 euros, de mejor tipo no podemos. O sea, que menos dinero, pedir lo que haga falta. También el Colectivo Cultural y Deportivo Rincón Minero llevará a cabo, dentro de su nueva andadura, el organizar visitas guiadas a los museos de Linares y por el Distrito Minero. Se impartirán conferencias sobre distintos temas de interés sobre la ciudad y nuestras raíces. También se expondrán exposiciones de diversas índoles en sitios ya preparados para tal fin. Todo ello, como he dicho y comentado anteriormente, con un coste gratuito para el que lo necesite y lo demande. Nuestras salidas a los museos de Distrito Minero no serán masivas, sino con una participación de personas a las que podamos llegar con nuestras explicaciones. Me explico. Nosotros, por experiencia, hemos sentido a muchas visitas guiadas, donde, por circunstancias, van 200 personas. Entonces, muchas veces, pues, el que está dando las explicaciones no llega al que está el último. O el último ya pasa del que está dando la explicación. Porque como no lo oye, nosotros queremos hacerlas más continuadas, no hacerlas de tarde en tarde y que vaya menos gente. Pero, en fin, si hay que hacerlas cada 15 días o cada mes, serían. Este nuevo colectivo que nace hoy no pretende ser un obstáculo con las demás asociaciones y colectivos que hay en nuestra ciudad. Es más, si a alguna le interesa, podríamos trabajar juntos por una cultura mejor para nuestra ciudad. Que no va a ser un óbice de decir, bueno, es que está el 28 de febrero, es que está el colectivo Arrayanes, es que está la asociación de vecinos y milces, los sauces, lo que haga falta. Trabajaremos con ellos al unísono y, si alguno quiere que trabajemos juntos, lo trabajaremos. Pero que no va a ser un obstáculo para ellos. Hacia la cultura y, sobre todo, a lo que es nuestra ciudad de Linares, como algún evento, dar algunas charlas de cosas de Linares, de antiguamente, de vivencias de gente de las minas, de todo lo relacionado con nosotros. Estamos abiertos para hacerlo y llevarlo a realidad a que eso se haga. Nosotros ya andaríamos todos los pasos para que las personas que quieran contarnos realidades de antiguamente, de sus abuelos, de sus padres, de sus bisabuelos, de vivencias de minas y de cosas de Linares, nosotros las llevaremos a esa realidad, claro, con la ayuda de los estamentos de aquí de Linares, como son ayuntamientos y cosas de esas.